Hace un momento, antes de entrar al aire, tuvimos la oportunidad de conversar con Alfonso Ruiz Chico, Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, quien ha sido la autoridad en este partido que ha tenido el contacto principalmente con los medios de comunicación para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo dentro de Acción Nacional, cómo se está viviendo este proceso de negociación, de diálogo, buscando la unidad. Sin embargo, las expresiones, las críticas, la información trascendida ha sido una constante en estos días porque finalmente así están las cosas en Acción Nacional. De esto conversamos con él, de esto platicamos. Para tratar de tener un vistazo general, por un lado, primero, al procedimiento que se realizó para formalizar la candidatura de Ricardo Anaya en cada uno de los comités de Acción Nacional, comités estatales, comités municipales, sirvieron como centros de votación, un poco la participación se vio un poco acotada. Pues ellos dicen, conociendo que Ricardo Anaya ya iba a ser el candidato, pues muchos no participaron, pero habla mucho de los usos y costumbres que tiene Acción Nacional cuando tienen que formalizar a un solo candidato, tiene que convalidarse vía este voto. Entonces, de esto platicamos y evidentemente de todo lo que se está viviendo al interior después de esta temporada de registros en diputaciones locales, diputaciones federales, alcaldías, senadurías. Esto fue lo que nos dijo Alfonso Rull Chico hace una hora y media, más o menos, en entrevista telefónica con Zona Franca. Secretario, pues gracias por tomar la llamada. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Secretario, pues que nos platique, primero que nada, cómo finalmente se vivió este proceso, pero más allá de los registros, secretario, que nos platique un poco finalmente de los trabajos que se hicieron precisamente para lograr esos registros. Hablábamos con algunos de los aspirantes en este momento ya precandidatos, incluso algunas diputaciones. El tema, por ejemplo, de Héctor Jaime Ramírez Barba, que mencionaba, pues no era la posición para la que yo aspiraba originalmente, pero atiendo el llamado del partido. Por ahí, digamos, algunas otras también expresiones. Por ejemplo, el caso de Livia Denise, que se apunta para la reelección, nos mencionaba que hubo finalmente resistencias en este proceso. Entonces, más allá de los registros de esta parte que finalmente ayer estuvimos informando, pues que nos platique un poco de cómo se hicieron estos procedimientos, estas negociaciones, diálogos, pláticas, para ubicar a cada cuadro panista que buscaba participar, ubicarlo en los diferentes puestos de elección popular. Sí, mira, bueno, yo te quiero comentar que el día de ayer hubo un proceso muy importante para todos los panistas, que fue refrendar nuestra decisión de que Ricardo Anaya encabece la candidatura a la presidencia de la República. Tuvimos una jornada muy tranquila en los comités directivos municipales, una participación interesante. Estamos hablando del 69.4% de la participación de nuestro padrón. Si bien es cierto, no había contienda, pero era importante que refrendara también la decisión y la voluntad de la militancia. E inclusive, pues bueno, también muy buenos resultados a nivel nacional. Estamos hablando del 72.4% de la participación de nuestros militantes. Entonces, fue una jornada interesante. Y bueno, respecto a los registros, pues bueno, sí, como les hemos estado comentando, ante la propia Comisión Electoral, pues quienes han atendido el llamado de una convocatoria, pues están solicitando su registro, todavía no cierra porque la propia Comisión Electoral no ha validado los registros, tiene 48 horas, hasta el día de ayer tenían aproximadamente 91 registros aprobados, avalados. Esperemos también el resultado de la propia Comisión Electoral, inclusive el Comité Ejecutivo Nacional publica una adenda, una ampliación en el plazo de los registros, es decir, que hasta el próximo viernes tienen la posibilidad los que quieran atender el llamado de las convocatorias a solicitar su registro para, ya sea una posición local o federal. Entonces, estaremos pendientes también, pues, de lo que establece con la propia Comisión Electoral, que en esa parte, pues, no soy parte, pero bueno, es lo que nos han estado informando. Correcto. Este, ¿qué decir de esto que comentaban algunos militantes que finalmente se apuntaron sobre estas resistencias? Digo, algunos que finalmente, pues, digo, se dijeron a gusto, el caso de Héctor Jaime, le repito, donde él dice, pues, bueno, voy por la Diputación Federal, no hay ningún problema, él finalmente hizo la promoción sobre el registro que haría para este escaño, pero sí mencionó, pues, que no era precisamente su primera opción, sin embargo, se disciplinaba. Y en este caso, le comento, en el caso de Livia Denise, que mencionaba que, este, sí hubo varias resistencias en el proceso para poder ubicar a cada uno. Este, platíquenos un poco de esto, digo, finalmente es algo que durante todo el fin de semana, desde, bueno, yo creo que desde el jueves, para ser exactos, este, pues, evidentemente se prestó a muchísimas interpretaciones, información que trascendió, este, este, dentro de este proceso que estuvieron realizando en diferentes ubicaciones para poder negociar con cada uno. Bueno, mira, lo que puedo decir es que tenemos hombres y mujeres muy valiosos, con capacidad para estar en una u otra posición. Al final de cuentas, la determinación de registrarse es porque están considerando también que las posibilidades, no solamente internas, sino también externas, son para sacar buenos números y buenos resultados. Y como yo te lo expresé en días anteriores, los ejercicios de diálogo, de la plática, son para nosotros importantes para que se pueda dar un orden y una unidad, pero también no se limita a nadie en esa situación, puesto que la convocatoria, la invitación, pues, es de carácter público, y al final de cuentas, la decisión última, ni siquiera están en el registro o en la validación del registro, sino que el órgano de la permanente nacional es quien toma la última determinación ante las designaciones. Lo único que hemos estado es tratando de sumar ante comentarle a los compañeros y compañeras del partido, ante los militantes, pues, ¿quién puede ser una opción viable para poder tener buenos resultados hacia afuera? Correcto. ¿En todos los municipios está resuelto, a excepción de León, o hay otro municipio donde hay más de un registro para la precandidatura? No, no está del todo resuelto porque, como les comento, tendrá la comisión electoral que validar los registros y, en su momento, la Comisión Permanente Nacional ratificarlo, bueno, o emitir la designación ya directa. Entonces, todavía esta semana están abiertos los procesos, puesto que así emite esa ampliación el Comité Ejecutivo Nacional, y, bueno, pues, seguiremos en este trabajo de acompañamiento, de suma de esfuerzos, y también lo quiero mencionar de esta manera, siendo muy respetuoso del trabajo y en mi reconocimiento ante la Comisión Electoral, que ha sido difícil por la gran cantidad también de asuntos que han tenido que atender y que, pues, en ese sentido, bueno, es autónoma esta comisión del análisis y de la validación de los registros. Pero, aparte de León, ¿hay otro municipio donde se hayan registrado más de uno? Bueno, como te digo, hasta el momento, el día de ayer, la propia comisión tiene 91 registros. Esa es la información que nos da la Comisión Electoral. Todavía tiene, de hecho, son públicos, son los que están publicados. Los demás tendrán que validarlos, dictaminarlos, emite un dictamen. Los tres integrantes de la Comisión emiten un dictamen y también estarán publicándolos para decir cuáles han sido validados. Ok. Ahora bien, secretario, más allá de los tiempos legales, de, finalmente, los estatutos, los derechos que tiene cada uno de los militantes de Acción Nacional para, evidentemente, atender las convocatorias, esto les asiste por derecho. Pero, más allá de esto, platicábamos también la intención, finalmente, es que haya un solo precandidato o que termine un solo precandidato, para que este sea finalmente convalidado, sea finalmente quien enfrente el proceso electoral. Es, finalmente, esa la prioridad del Comité Estatal, de los liderazgos, de esta mesa de liderazgos que se conformó, precisamente, para hacer estas consideraciones de quién tiene más viabilidad. Es, finalmente, esa la prioridad para el Comité, ¿no? Tratar de que, diga, de alguna manera, se termine, finalmente, alguien en la final, digamos, para que afronte la contienda, ¿no? No, más allá de eso, yo creo que la prioridad es que se pueda dar en todo este proceso, que así lo hemos estado viviendo, registros ordenados, el que podamos sumar voluntades, el que podamos coincidir en proyectos. No es un tema de favoritismo, es un tema de poder postular capacidades, como lo hemos mencionado. Por eso vuelvo a reiterar que hay hombres y mujeres muy valiosos para encabezar las candidaturas, pero no nos limitamos con las candidaturas. Es cierto que el reto es ganar las elecciones. Lo que también queremos es que den buenos resultados, ya sea administrativos o legislativos. Entonces, estamos en esa búsqueda, en ese esfuerzo, pudiendo generar una conciencia en cuanto a los militantes, para poder encontrar coincidencias más allá de las divergencias. Correcto. Mire, se lo pregunto, usted lo sabe, el caso de León, hemos observado cómo se ha complicado un poco más, no tanto por las situaciones de tiempos, derechos, las reglas finalmente son parejas para todos, pero se ha complicado en el aspecto político, dadas las circunstancias. El día viernes hubo una fotografía muy temprano, donde se hablaba de un candidato de unidad, donde no estaban incluidos todos los grupos que están pretendiendo la alcaldía. Concretamente, el caso de Ricardo Sheffield Padilla, Fernando Desgraciano, que es quien lo acompañaba en su aspiración, no estuvo incluido en esta fotografía. Se hablaba finalmente de que había otra opción. Se registra al final Héctor López Santillana para buscar la reelección. Pero dentro de este proceso, quisiera que nos platicara un poco, ¿han tenido acercamiento con Ricardo Sheffield Padilla? ¿Han platicado con él? ¿O dejarán que él continúe finalmente en el procedimiento hasta la última decisión que tome el SENA? Bueno, mira, en esa parte del Comité Directivo Estatal siempre está abierto con todos al diálogo. Por supuesto que en diversas ocasiones se ha tenido diálogo con todos los actores, con todos los interesados. Y, bueno, en ese sentido estamos en esa construcción. Como te digo, inclusive todavía esta semana, ante esa ampliación, pues también estaremos a la expectativa en poder buscar las coincidencias. O sea, la verdad es que, como tú lo mencionaste de manera correcta, no son derechos que también tienen los militantes. Y lo único que tratamos de hacer como dirigencia es sumar esfuerzos, tratar de buscar las coincidencias. Y, bueno, esperemos que en ese sentido lo logremos y que podamos tener una determinación que en las mayorías podamos generar una verdadera unidad. Y como lo he mencionado, la unidad no significa siempre unanimidad. O sea, estamos en esa búsqueda y en esa construcción de unidad y de coincidencias, que no es un tema sencillo en encabezar las candidaturas que tengamos los perfiles de los hombres y mujeres que permitan nuevamente dar buenos resultados, ganar elecciones, pero lo más importante, y creo que esa es la parte que nosotros siempre ponemos sobre la mesa en el diálogo, que podamos darle buena respuesta y buenos resultados a los ciudadanos. Así es. Digo, nada más para terminar de insistir en este punto, en la última semana ustedes no han convocado a Ricardo Sheffield ni Ricardo Sheffield se ha acercado con ustedes. No hemos tenido en esta semana, en el inicio de esta semana, una reunión de esa naturaleza. Se ha platicado en lo corto con algunos actores y, bueno, eso es lo que te puedo comentar, ¿no? También es cierto que en esta parte, bueno, ya hay dos personas que se registraron y, bueno, también hemos sido respetuosos ante la decisión que ha tomado de su registro, ¿no? Entonces, también en esa parte, solamente el diálogo de que se pueda generar también respeto y una conducción correcta. ¿Condicionamientos, secretario, para alguno de los que aspire? No, solamente los condicionamientos pueden ser el respeto a nuestros estatutos, el respeto ante los compañeros, que todos son valiosos, el respeto al proceso, solamente son los señalamientos que podemos hacer. Finalmente, secretario, ya para cerrar, ¿qué decir finalmente ante las críticas que ha habido precisamente de los militantes que han mostrado su desacuerdo con las formas con que se establezca una mesa que de alguna manera filtre las aspiraciones, que ubique a cada militante en ciertas posiciones, que de alguna manera, vamos, lo ven como un método que no atiende a la democracia que evidentemente el espíritu de acción nacional tenía en sus orígenes? ¿Qué le dice ante esto? Perdón que te interrumpa. Digo, más allá del espíritu de los orígenes, yo creo que está la legalidad. Y dentro de la legalidad de nuestros estatutos y reglamentos siempre ha permitido, en este sentido, las designaciones. Entonces, quizá bien podríamos dejar que pasara directamente a los órganos y que tome una determinación, pero por eso hemos tratado de generar las pláticas, los acuerdos, también para encontrar esas coincidencias y, bueno, que ese proceso de designación sea consensuado. Pero no estamos faltando ni a la institución, ni a los estatutos, ni a los reglamentos. Jurídicamente es lo que corresponde. Sabíamos que desde que tomaron los órganos esta determinación, que inclusive fue de manera unánime, pues bueno, sabíamos que la determinación era para los órganos y por eso en la plática tratamos también de, nuevamente digo, de mostrar cuáles son los panoramas que le permitan un mejor resultado al partido. Correcto. Secretario, pues le agradezco muchísimo su atención. Al contrario, gracias a ti, te mando un abrazo, un muy buen día. Gracias. Ahí está el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, con nosotros Alfonso Ruiz Chico. Ahí está el diálogo que tuvimos hace unas horas con Alfonso Ruiz Chico. Ahí usted lo escuchó, no estamos infringiendo ninguna norma con la mesa de notables, una mesa que ha resultado en varias incomodidades para algunos de los aspirantes, modificando finalmente el plan original, haciendo finalmente operación para tratar de ubicar a quienes ellos creen que es viable, a quienes creen que es menos malo quizás. Y pues bueno, al final de cuentas, las cosas están como están. Y vamos a estar pendientes todavía porque esta semana va a haber sin duda muchas novedades. Vamos a mensaje, regresamos rapidísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!